Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bueno, vamos a preparar hoy. Vamos a preparar un buen bumbú. Vale, voy a poner una shop, la preparo y ahora que el wasabi me ponga el scrap y lo compro. Voy a comprar un mini. Este truquillo para algunos de vosotros que no lo sepáis, pues es una de las formas de comprar un mini seguro, entre comillas. Si os pilla lejos, ruina. Como este es el caso, que pilla lejos, ruina. Vamos a ver si consigo llegar. Pillo 20 de scrap, 25, no sé, no me acuerdo cuánto era el drone. 20, 25. Y me pido... Me llevo un mini a casa, tío. Me apetece hacer petros, chavales. Dame unas tuberías. Sí, me da un pañuelo, tío. 20. 17. Dame, dame el 1. No, el 10 no. El 10 no. Y le toca a este, tío. Ahora necesito un porcras. Sale doble 10, tío. Vale, ya tengo, chavales. Ya tengo. Vale. No puedo pagarlo. ¿Por qué no puedo pagarlo? Ahora. He tenido que separar la bujía. Menos mal que la segunda bujía estaba nueva. Menos mal. Si la otra bujía llega hasta rota, F. Menos mal que la bujía estaba nueva. Si está rota no te la coge, loco. ¿Ves algo? Vamos a mirar a ver si hay bots. Veo bots, veo bots. Perfecto, pues, del tiri. Oye, pero... Eh, eh, eh. Creo que hay gente, eh. Bro, bro, hay sacos. Hay sacos. Ten cuidado. ¿Dónde hay sacos? Hay sacos. Aquí delante hay un saco... Hay algo en el suelo, bro. Palazzo. La roja está cerrada, pero hay sacos. Y pocos bots. Es verdad, veo sacos, veo sacos. Sí. De hecho, mira, el tío está ahí muerto. ¿Dónde? Mira, a ver, aquí donde estoy yo. Mira hacia... En la... En el segundo piso. ¿Es verdad? No, igual, hay otro. Sí, ten cuidado. Pero hay muchos bots tampoco. No, no. Se ve que la ha limpio y la han matado. Porque eso tiene que ir cargado de cocos. Como que venía con compuesto. Aquí... Aquí está su compi muerto. ¿También lo lanzó? Sí, sí. ¿Entra todo? Sí, sí. Van con revólver. Tarjeta roja. Ten cuidado, Iberro, eh. Muy para arriba. Buah, si está todo lleno de cuerpo. Sí, sí, aquí abajo no pasa, eh. ¿Eres tú? Me cago en tu... Ay, que me duele el estómago. ¿Qué ha salido? Míratelo. Bastante fresco, la verdad. Hostia, una quita. Espera, espera. ¡Oh! El aire otro lo voy a pedir ya. Y para adelante. ¡Oh, oh, oh! What the fuck? Aquí había compost y nada más. O activa donde quiera. Oye, vaya Petro, ¿no? Vaya Petro. Petro de locos. Cuidado que los tías os van a volver, eh. Sí, sí, estoy mirándome de abajo también yo. Nos pegan un compuestazo y nos crujen. ¿Y eso? ¿Hacia ti? ¿Qué es el spray? Vaya avanzada de FPS, creo. Se está bajado uno por la escalera de la izquierda. Me matan. Steve Wonder, Steve Wonder. Bro, Steve Wonder. Sí, sí. Me ha deleteado instantáneo, tío. Los tengo aquí. Los tengo aquí. Límpialo. ¿Vale? Creo que te queda uno, ¿no? ¿Sabes subir aquí? Eh, lo intento. No te vas haciendo. Igual me levanto, eh. Me he muerto, bro. Dime qué sabe llevar el mini. Lo intento. Espérate, 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 espérate. El otro día, el otro día, el otro día lo llevé muy bien el mini. Hay un tío con revólver, espérate. ¿Un tío con revólver? No me jodas. Eran dos. ¿Te han matado? Sí. Menuda F de Petro, hermano. Hay que volver, eh. Dos. Hay que volver. O sea, la peña es de locos. Puto asco de gente, tío. Veo todo blanco del frío. Bro, un globo, tío. Un globo nos da la vida. Vamos a ver si por aquí... Mira, un globo, ¿no? Globo, 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 globo. No me lo creo que es suerte, tenemos. Globito, globito. El globo. Aún quedan diez minutos así, o sea que vamos, chile. Sí, sí, sí. Bueno, compañero. Está llegando la hora de la verdad. Me está gustando esa hora. Ahora falta que la aterrice bien. No es muy preciso esto. No, la verdad que no es muy preciso. Y si me están disparando a menos, porque tengo que estar cubriéndome, encendiendo el gas. ¿Ves algo? Sí, veo uno en la grúa de la derecha al fondo. ¿No está mirando? No, está corriendo por el medio de la Petro. El medio ahora. Vale. No nos ven, ya no nos ven, eh. Está justo debajo el tío. En la tarjeta roja. Acaba de entrar la tarjeta roja. Vale, vale, vale. Pues esa que nos va a llamar al agua, eh. Sí. No. Perfecto, bro. ¡Eh, Iberlu, te has tirado! No, no, no. La logra, la logra. Muerto uno. Fuera. ¿El otro? Al fondo, al fondo. Metido ahí, en la habitación. Escucho. ¿Qué me ha quedado, eh? La madre te ha dado, joder, me cago en la puta. Le he dado una solo. Me ha quedado la roja, creo. No, no, está aquí, detrás de la caja. ¿Está matado? Sí, me ha matado, hijo de puta. ¿Sigue ahí? Sí. No se ha metido dentro. Muerto. Buena, coño. Pues te han looteado, eh. Porque el pavo ese iba a inflado de AK de... ¡Eh! Creo que se acaba de abrir la caja. Sí, por el chat ha salido así. Otra AK. Sí, voy a ir a por ti. ¿Te aparece el random aquí en la orilla? Oye, poco se habla de mi aterrizaje en globo. No se habla, eh. ¿Has visto cómo lo deja después vendido? Hola, y has pitao en otro globo. Tú lo has desbogueado, rolazo. No lo sé, si he sido yo. Se habrá despauneado. No está, no está, ya, tío. Bueno, pues... Ten cuidado, bro, eh. Sí. Que pueden estar aquí otra vez. Bueno. GG. ¿Llevas tres AKs tú? Tienes que llevar tres AKs. Llevo tres AKs. O dos. Tres. Os falta la tarjeta roja. ¿Tú llevas roja? No. Yo tampoco, bro. Nada, da igual, da igual. Si hay mil en casa. Da igual. Yo creo, pienso que... O lo han dejado en barca o uno se ha ido con loot. Yo creo que se ha pirado uno con loot, sí. Porque yo escuché un tío cuando me quedé solo. Escuché algo. Mira, aquí tienes seis pepos de alta y un lanzapepo. Píllatelo. Vamos a ir al techo de esa casa. Y te voy a dejar... Voy a intentar dejarte en un molino si tienen torreta. Pero la chica, la que quiero es la idea. Y si te consigo dejar... Con mucho cuidado. Llévate de bastante jeringa. Con mucho cuidado. Le vas tirando pepos a las torretas. Cuando las explotes, voy para allá con los misiles, bro. ¿Qué te parece la táctica? Me parece una táctica muy ratilla, pero muy correcta también. Muy correcta. ¿Esa era, no? Sí, sí, pedos, pedos. No, no, adelante, adelante. Pedos. Exactamente en pedos. Si me acuerdo, ahí es con el pampo. ¡Es un scrappy, un scrappy! ¡Lo enchufo, eh! Que nos explotan, nos explotan, bro. ¡Son ellos, son ellos! ¡Dale, dale! ¡Lo enchufo, lo enchufo! ¡Me la juego! ¡Chúpale! Espera, espera. ¡Vuelve, vuelve! Nos estaba esperando en el techo, eh. Me ha dado. ¡Le pete el scrappy, le pete el scrappy! ¡Dáselo! ¡Uy! ¡Venga! ¡Al carretondito! ¡Le has dado, le has explotado, ¿no? Sí, sí, le he explotado. ¡Qué grande! ¿Tienen torreta en el techo? Sí. ¿Están encendidas o apagadas? Sí. No lo sé. Encendidas, creo. Ah, están online. Están online, bro. Bueno, están online, pero sin scrappy. Sí, sí. Hombre, yo le tiraba online si no tuvieran torretas. Pero tienen torretas. Vámonos. Sí, sí. Buscamos otro objetivo. ¿No será esta grande? La de atrás, o esta. ¡Hola! Pero si esta es la de los... Es verdad que ayer me he conocido a esta, pero no están online. ¿No están online? ¡Ah! Estamos muertos, estamos muertos. ¡Oh! ¡Oh, Sam! ¡Oh, Sam! He muerto. ¡Diez de vida estoy! He muerto. Yo también la explosión. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Y has visto la Sam de frente? ¡Oh, qué risa, bro! ¡Hula! Nos habíamos comido la otra Sam, bro. Sí, sí. Y eso es lo que te he dicho. Iba de frente para la Sam. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Están los pies. Están los pies. Sí, sí, por eso. Aquí está el cuerpo, ahí. Vale, vale, ven, me lute. Un explotor incendiario, la rata. ¡Eh! ¿Dónde? ¿Has matado? ¿Dónde? Cuarto uno. Bueno. No voy a opinar del nombre que he visto. No voy a opinar. ¿Qué nombre lleva? Vale, vale, vale. Ahora todo lo llevo. Me matan. ¡Bro, que son pechados! ¡Que son pechados! Uno muerto. Me ha matado, bro. Te estaba luteando para irme. ¡Son pechados, hermano! Bro, espérame. Tengo que una doble barra, ya me llevo una de más. Espérame, que la vamos a liar, gorda. Les pego un sustillo de estos de que... ¡Oh, que nos reidean! ¡Venga, vega, vega! Me ha oscuro. Ya están acajonados. Ya están acojonados, bro ¡Ya están acojonados! ¡Cagaos! ¿Se rompe el muro o no? Al final Yo sí Yo creo que sí Sí, sí, yo creo que sí cae, bro Vale, dame la escalera, bro Aquí dentro Toma, ven Hay un marea, bro No, me lo he jodido No me lo creo No, tío Pro, 27 de vida, ven 5 de vida, cae, cae, prepárate ¡Avierto! ¡Ahí está, la neta! ¡Ahí han recogido los hornos! ¡Han recogido todo! Pero, bro, que ni defienden Que están escondidos Que no salen, bro Que los raideo, eh Bro, que si tuviera Pepo Le entraba ahora mismo Te lo juro Que es que le entraba ahora mismo Si tuviera Pepo Víralo, víralo Púchame que me levanto, eh O no me vuelto ¿Por qué está? Que estoy no firmando, eh Bro, que no salen ni a defender, hermano ¡Loco! ¿Os he dado un susto o no? No, no los vamos a reír ¿Estás asustado? ¿Estáis bien? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Me cago en mí! Era de bromica, eh Era de bromica Pone el muro, me voy Y yo me cago en ti, ¿eh? Te lo juro ¡Va, va, va! ¡Ata vez! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!